Rafa, primera victoria en pretemporada, supongo que sabes bien y más ante el rival, ¿no? Siempre de Portugués nos marchemos. Sí, al final, aún siendo un partido de pretemporada, pues toda victoria siempre es bien recibida. Entonces, muy contento, la verdad. La pizarra de nuevo está funcionando, yo creo que también esa es una clave del equipo, el balón de Dani Brutal y cómo han llegado bien al segundo en Palo Eliano. Sí, nosotros, ya la temporada pasada lo fue y me alegra que esta temporada también lo parece que lo está haciendo. Me gusta mucho el golpeo que tiene Dani, creo que tenemos muy buenos, tanto lanzadores con Dani y con Valdi, como rematadores con Sauquillo, con Elian, con, por ejemplo, Mañas. Es decir, creo que somos un equipo que debe aprovechar ese arma. Hablando del equipo un poco, la segunda parte ha sido un poco once, entre comillas, de circunstancias, con Mañas de central. El equipo también ha sabido recomponerse y dar minutos también a jugadores menos que para dar rotación a todo el equipo. No, Mañas esta temporada va a jugar de central con nosotros, a no ser que algún partido lo requiera en otra posición, pero al final no debemos olvidarnos de que esto es un partido de pretemporada, que llevamos dos días entrenando, como quien dice, y que venimos de estar en un parón muy largo desde mayo. Entonces, es normal que en el tramo final del partido se dé ese bajón, que la línea pueda estar más cerca de nuestra portería, de lo que nos gusta, pero sobre todo a mí lo que me gusta es la imagen que da el equipo en cuanto al saber sufrir, el saber competir y el no ahorrarse los esfuerzos, que es muy importante. El equipo ha sabido competir bien, como dices, el tema de los esfuerzos también. Si tuvieses que ponerlo, pero quizás algo a mejorar, ¿qué crees que podría mejorar más el equipo? Porque la imagen del equipo ha sido muy buena. Bueno, estamos muy lejos todavía de lo que yo quiero conseguir o de esa identidad que quiero que tengamos como equipo, pero aún así las cosas van fluyendo. Es importante que los jugadores se vayan conociendo, eso nos lo darán los minutos y los entrenamientos. Entonces, poco a poco iremos creciendo como equipo y la verdad es que hoy es una buena sensación. Y también ha acompañado de la afición que también ha dado un plus, como siempre. Eso era un factor que nosotros sabíamos que íbamos a tener, que no iba a fallar y la vuelta a demostrar, un partido más. El siguiente partido contra Yescas, también una motivación, primero porque se juega en casa y segundo, lógicamente, porque es un rival de superior categoría. Sí, totalmente. Al final, creo que la mejor pretemporada es esto, ya que aunque en muchos momentos puede ser duro que nos metan partidos tan, por así decirlo, tan exigentes en el tramo inicial, pero también te prepara. Y te prepara contra un buen rival como es el Yescas, que la temporada pasada ya vimos de lo que era capaz y de que este año yo auguro que también estarán ahí en la pelea. ¿Hay un hecho importante que en un partido, aunque sea pretemporada, en la pelea oficial, que se haga un chaval que ya ni es juvenil? ¿Qué impresión te ha dado Rivera? En Rivera, los que están aquí en el club ya saben que el año pasado me quedé con las ganas de hacerlo debutar, pero este año, desde el primer momento, ni dudamos que la pretemporada tenía que hacerla con nosotros, tanto él como su hermano. Y hoy ha tenido la oportunidad él de debutar, de demostrar que los chicos de la casa tienen hueco, que esto es un club que no para de crecer y la verdad es que muy feliz de ver que un chico con esa edad tiene este desparpajo y le saca si no se arruga. Este partido contra un equipo de superior categoría, en teoría, bueno, en superior categoría, creo que habrá que hacer un poco más de esfuerzo, no, teniendo cuenta rival. Estamos en la pretemporada y no tenemos que salirnos del foco importante que es la jornada 1. Bueno, saldremos a competirlo, saldremos a luchar, nosotros vamos a poner todo en nuestra parte por ganar, porque es la única manera de la que entendemos el fútbol, pero siendo conscientes de que el objetivo número uno, la primera jornada. Muy bien, muchas gracias. A vosotros.